Llega junio y llega, digamos, el parón veraniego, aunque por el tiempo no lo parece, de esta actividad que de forma continuada y todos los miércoles desarrollamos, cual es, las sesiones generales del Hospital San Pedro. Actividad que, sin duda, es capital dentro de nuestra formación continuada. Bien, como digo, llega el parón veraniego, llega, digamos, la clausura de lo que sería el curso académico, que no el año natural, pero sí el curso académico, y con ella, pues, llegan las vacaciones, llega también un acto importante que es la entrega del premio al mejor caso MIR, caso MIR al cual han concursado todos los primeros jueves de mes todos los servicios con docencia acreditada de nuestro hospital. Ahí han llegado al final cinco casos y hoy conoceremos cuál es el premio al mejor caso. Y, como todos los años también, para la clausura de este, digamos, curso académico, contamos con nuestra gerenta y, por supuesto, con nuestro consejero de Sanidad. Y, sin más, les doy la palabra. A nuestra gerenta. Buenos días a todos. Muchas gracias, Javier. En primer lugar, quiero agradecer el esfuerzo que han hecho tanto el doctor Javier Pirilla como Antonia Ruiz Aguilera, como la doctora Sara Belilla, en organizar las sesiones clínicas que suponen un punto de encuentro, de formación, de puesta en común en el día a día, en temas multidisciplinares y de interés para todo lo que es el hospital. Lo que nos parecía un sueño cuando estábamos en el Sarmillán, pues, se ha hecho realidad con el esfuerzo de distintas personas, como la doctora Carmen Campos, que después ha ido pasando el relevo. Y ya se han hecho, pues, es algo habitual el que los miércoles haya una importante asistencia a lo que son estas sesiones, aparte del esfuerzo que supone el coordinar, el que haya personas de distintos servicios. Ya sé que son múltiples llamadas, que es un esfuerzo por encima de, en unos momentos, ¿no?, en los que a todos se nos pide, pues, un poquito más. Y ahí hay que reconocer, pues, el esfuerzo que se está haciendo en todo el hospital por parte de los profesionales para que vayamos saliendo y tengamos, pues, lo que es más importante, ¿no?, por la satisfacción de todos nuestros pacientes. Por otro lado está el tema de los MIR, el importante de lo que es la formación, de lo que van a ser, pues, nuestros médicos del futuro. Y ahora, bueno, pues, viene la presentación y la entrega al mejor MIR. Y, ¿no?, el mejor caso MIR, que lo entregas ahora, hombre, no seas tímida, nos lo presentas tú, ¿no? Bueno, pues, nada, reitero el agradecimiento por el trabajo que hacéis, que ponéis el listo en muy alto para que vamos a empezar ya, ¿cuándo es septiembre? ¿O después es el mateo? Sí, en octubre, la primera. En octubre, la primera. En octubre, la primera. Y entonces, nada, pues, daros el agradecimiento de parte de toda la dirección del trabajo que estáis realizando y de la importancia. Bien, pues, a continuación, vamos a dar a la doctora Sara Orguilla, responsable de la comisión de docencia. En nombre de la residente es la de medicina interna, Teresa Elías. Gracias. 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 cuestión realmente importante, como saben, como saben, bien saben todos ustedes, sin una formación continua, sin una formación adecuada, es muy difícil llegar a ser web profesional y mucho más complicado mantenerse y en ese camino, a veces no sencillo, tratamos de seguir y continuar. Yo quería aprovechar el día de hoy para, bueno, anunciarles o poner un poco en valor una cuestión que no voy a definir del todo, pero que van a poder tener en sus manos todos los profesionales del sistema sanitario muy próximamente, porque es cierto que cuando uno trabaja, cuando uno en esa formación que realiza, escribe, se hacen protocolos, se hacen artículos, se hacen muchas cosas, cuando uno trabaja y ese trabajo que se hace y que se escribe de alguna manera para que sea conocido y para que sirva para los demás, se queda en el ámbito personal o en el ámbito puramente interno, pues le falta algo, no ha cumplido la misión completa para la que se había producido y de esa manera es difícil que pueda servir a los demás, que sería otro objetivo. De esta manera vamos a tratar de poner en manos de todos nuestros profesionales, de los que quieran evidentemente, una herramienta que les va a posibilitar que se hagan públicas y que tengan una difusión esos trabajos que cada día pueden realizar y que, como digo, aparte de para el valor personal de cada uno, tienen que tener un objetivo fundamental que es servir también para los demás y si algo no se da a conocer y luego no se encuentra, pues parece que sirve de poco o a veces de nada pierde una gran parte del valor que debería tener. Y nada más, yo no, un día ya se está quizá alargando mucho su sesión clínica, por tanto debemos acabar ya y debemos continuar con nuestras labores habituales, aunque insisto, la de la formación debe seguir siendo una habitual y en el caso que tengan, no solo les enseñen a los mil que forman por la parte que hoy tenían en este acto, no solo les enseñen clínica, no solo les enseñen medicina, enseñenles yo creo que los valores humanos, los valores personales que todo profesional de la medicina, del orden que sea, debe tener para llegar a ser y lograr a ser un buen profesional. y en nuestro sistema sanitario tenemos muchos y queremos seguir teniendo más. Buenos días, que tengan un buen día de trabajo y muchas gracias.